Si nadas en olas cuadradas, tu vida está en peligro. Entre tiburones, criaturas de aguas profundas de aspecto extraterrestre y el hecho de que solo hemos explorado alrededor del 5%, hay mucho de qué preocuparse cuando se trata del océano. Y ahora hay un nuevo temor que añadir a la lista. Las olas cuadradas. Si no sales del agua tan pronto como ves estas cosas, tu vida podría estar en juego. Antes de descubrir todo sobre ellas, no olvides hacer clic en el botón de suscribirse y activar el ícono de la campana para mantenerte actualizado aquí, en el lado genial. Probablemente no seas ajeno a las olas en el océano. Las olas pequeñas son divertidas para saltar sobre la orilla y las más grandes pueden ser increíbles para surfear, pero hay algunas olas que nunca querrás encontrar cuando estás nadando en el océano. Las olas cuadradas, aunque se ven bastante impresionantes, son increíblemente peligrosas. Entonces, ¿qué son estas cosas de todas formas? ¿Y dónde aparecen? Si miras desde la costa occidental de Francia, verás la isla de Ré. Esta isla es de apenas 30,5 metros de largo y 4,8 kilómetros de ancho. Gracias a sus hermosas aguas azules, sus limpias playas de arena y sus impresionantes faros, este lugar es un lugar de vacaciones muy popular. Pero tal vez la parte más genial de la isla de Ré es lo que se ve más allá de la costa. Olas cuadradas. Este extraño patrón de olas se parece a un tablero de ajedrez gigante sobre el océano. Muchos visitantes de la isla se sienten cautivados por estas olas y van a lugares altos como los faros cercanos para tomar fotografías de este fenómeno natural. Dicen que cuando se miran estos patrones cuadrados en el agua, es casi como si hubiera algún tipo de rejilla metálica debajo. Y mientras estos patrones de ondas son verdaderamente fascinantes, las personas que eligen disfrutarlos desde lejos están haciendo lo correcto. Ellos saben que hay que mantenerse fuera del agua. Para entender cómo se forman estas olas cuadradas, es importante saber cómo se producen las olas en primer lugar. Generalmente, las olas pueden viajar muchos kilómetros sobre la superficie del agua, dependiendo de los vientos locales y el clima. E incluso en los días en que el clima parece más calmado, las tormentas ubicadas en otros lugares pueden enviar olas que afectan las aguas tranquilas de los alrededores. Cuando las olas viajan a las orillas de tierras distantes, se llaman oleajes. Esto es diferente de una ola que se produce por el viento local. Cuando dos oleadas diferentes, provenientes de direcciones opuestas, se encuentran, eso se conoce como mar cruzado. Esto es lo que genera estas olas cuadradas que se ven cerca de la isla de Ré. Esta isla francesa está ubicada en un lugar donde se juntan dos mares. Cuando dos mares con diferentes oleajes se encuentran, comienzan a mezclarse. Pero no se mezclan de la forma en que dos cuerpos de agua normalmente se mezclan, por ejemplo, como una cascada que se derrama en un lago. Debido a que estos dos mares tienen condiciones climáticas totalmente diferentes, surge un patrón único cuando chocan. Crean una contracorriente que es más fuerte que la ola promedio, mucho más fuerte de lo que probablemente has experimentado en la playa con olas normales. Si te quedas atascado en estas olas entrecruzadas, probablemente no puedas salir. Si bien estas olas son una de las razones por las cuales las personas acuden a esta isla, aún pueden esperar disfrutar de aguas tranquilas y relajadas la mayor parte del tiempo. El mar cruzado solo ocurre durante ciertas épocas del año en un clima específico. Además, es de conocimiento general en los alrededores de Rey que hay que alejarse del océano cuando aparecen estas olas cuadradas, por lo que no es muy frecuente que se escuche que alguien se haya quedado atrapado en ellas porque la mayoría de las personas ya lo sabe. Y como muchas personas en la isla son turistas, hay muchas señales alrededor que les advierten que salgan del agua durante este tiempo. Sin embargo, no todos reciben el memo. Ha habido un puñado de casos en los que las personas quedaron atrapadas en el mar cruzado, pero afortunadamente lograron salir de forma segura. Estas olas cuadradas se han vuelto algo famosas con el tiempo, dado que realmente no hay otro lugar en el mundo que presuma de un mar cruzado como este. De hecho, nadie ha visto olas cuadradas en ningún otro lugar que no sea la isla de Rey. Sin embargo, hay oleajes que se pueden encontrar en todos los océanos del mundo y un mar cruzado puede ocurrir. Pero si el ángulo al que se acercan es más superficial, la ola puede parecer que viene de la misma dirección inclusive cuando no es así. Sin mencionar que los oleajes pueden perder impulso lentamente a medida que se alejan más y más, por lo que su cresta o la parte superior de la ola aparece más redonda y menos dentada. Los patrones de viento y clima específicos de la isla de Rey son literalmente la tormenta perfecta y crean un mar que las personas pueden reconocer claramente. Si estás pensando en planear un viaje a la hermosa isla de Rey, asegúrate de revisar el pronóstico del tiempo con anticipación para asegurarte de poder nadar en el agua sin arriesgar tu vida. ¡Buen viaje! Mientras que la isla de Rey es el único lugar en el mundo donde puedes ser testigo de un mar tan claro, aquí hay otros cuerpos de agua peligrosos que te harán decir no gracias a ir a nadar. Número 1. El lago Boiling. El lago Boiling en la isla de Dominica es un cuerpo de agua del que definitivamente querrás mantenerte alejado. ¿Puedes adivinar por qué? Bueno, el nombre del lago traducido al español sí que lo delatará. Aunque este lago en ebullición puede parecer un jacuzzi gigante y relajante, no tiene nada que ver. El lago se encuentra en el Parque Nacional de Mourne Trois-Pittons, que es un sitio de Dominica que es patrimonio de la humanidad. En realidad, se trata de una cuenca tipo sumidero inundada, también conocida como fumarola. Por lo general encontrarás fumarolas cerca de los volcanes que liberan vapor y gas de su lava fundida en la profundidad de la corteza terrestre. A lo largo de la historia, este lago ha pasado por fases de enfriamiento, secado y ebullición, y aún hoy es bastante impredecible. Si bien algunas personas nadan en este lago, es muy arriesgado. Desde altas temperaturas hasta fuertes emisiones de gases existen muchas razones para permanecer fuera del lago Boiling. 2. West End, Isla de Gran Bahama Un agradable y relajante día en las Bahamas puede ser arruinado rápidamente por personas circundantes gritando las palabras, ¡Corre, tiburón! Si estás de acuerdo, entonces probablemente querrás alejarte de la ciudad de West End, en la isla de Gran Bahama. Esta playa mortal es conocida por ser una de las playas más infestadas de tiburones del mundo. Sin embargo, si eres lo suficientemente valiente, los turistas están invitados a interactuar con estos tiburones. Por supuesto, estarás detrás de los barrotes de una jaula gigante siendo manipulada y supervisada por profesionales. No es exactamente relajante, pero aún así es genial. 3. Las Costas Estes y Norte de Barbados No dejes que las hermosas puestas de sol de esta playa te engañen. ¡Este lugar es peligroso! Mientras que las costas sur y oeste de Barbados son ideales para nadar y bucear, las playas este y norte tienen mareas increíblemente fuertes que pueden ser muy engañosas. Estas poderosas olas son excelentes para admirarlas desde lejos, pero las personas en la playa deben tener cuidado de no adentrarse muy lejos en el agua. 4. La Playa de Condado La Playa de Condado en Puerto Rico es un destino deseable en la ciudad de San Juan. Sin embargo, las poderosas olas y corrientes de la playa hacen de este lugar muy peligroso para ir a nadar. Su resaca es fuerte, por lo que los surfistas deben ser increíblemente cautelosos en estas aguas. Si bien muchas personas siguen entrando al agua aquí, especialmente los turistas, es importante nadar de manera responsable y bajar a tierra si observas que las aguas se están poniendo difíciles. Tu seguridad siempre debe ser la prioridad número uno. ¿Alguna vez has visto un mar cruzado o de otras olas peligrosas antes? Que todos lo sepan en los comentarios. No olvides darle a este video un me gusta, compártelo con tus amigos y haz clic en suscribirse para mantenerse en el lado genial de la vida. Gracias por ver el video.